Música Muy buenas gente de Youtube, que tal? Aquí PJZ19 con un nuevo video Y estamos por fin Por fin en Nintendo Switch Y vamos a jugar al Que espero que sea el primer episodio De The Legend of Zelda Breath O Breath, como lo queráis decir Of the Wild Así que vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos Fuera La historia de la familia Real de Hyrule es también La del cataclismo Cuyo responsable fue Gato Es un ser que reaparece cada cierto tiempo Desde épocas inmemorial Soscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Aún por él Jere No importa lo cruda que sea la batalla, siempre te protegeré. Se ha asustado. Se ha detectado una amenaza. En serio, qué bueno. Y ahora se dan cuenta que soy yo. No, no, falsos, mala gente. No, falsos, mala gente. Cuento contigo. ¿No te quedan cosas por hacer todavía? No, falsos, mala gente. El mero hecho de ver esa espada que portas la desmoralizas sobremanera. No, falsos, mala gente. No, falsos, mala gente. No, falsos, mala gente. No, falsos, mala gente. No, falsos, mala gente.